Un sujeto con discapacidad fue detenido tras ser captado robando autopartes en la avenida del ejército. En su poder se hallaron espejos de varios vehículos. Con su llanto intenta causar lástima, pero la policía y serenos de Magdalena saben que pese a tener una discapacidad física que le impide caminar con normalidad, este sujeto robaba autopartes en la avenida del ejército. Lo encontraron en una vereda, sin mascarilla y con bolsas de plástico donde guardaba los espejos laterales que presuntamente acababa de extraer de un auto. El hombre pretendía justificarse señalando que trabaja como limpiador de lunas y que esas bolsas se las había encontrado. Sin embargo, se trata de un reincidente, pues en días previos también fue intervenido, pero con una bicicleta que sustrajo de la cochera de una vivienda. Lo que llamó la atención de los agentes es que pese a su discapacidad, él iba conduciéndola. En las dos ocasiones el sujeto trató de oponerse a la intervención, victimizándose por su condición física, pero varios vecinos lo reconocieron. Fue trasladado a la comisaría de Magdalena, donde los agraviados pudieron recuperar lo robado.